bueno el herrero claudio garcía garcía que yo le había lo había contratado para que me confeccionar a los hielos de mi casa en la organización pues él muy sutilmente pues me presentaba siempre un hielo que estaba trabajando pero él me trabía hielo que no era mío sino hielo de otros compañeros tal vez que estaban haciendo y me decía mira estos son hielos tuyos mira cómo van mira que ya estamos casi montando que yo y me pedía más dinero pues claramente yo le daba porque veía las condiciones que ya los hielos estaban avanzando yo hice un contrato con él por 230 mil pesos y le dogué 220 mil pesos entonces yo quiero que me devuelvo mi dinero o que me hagan los hielo que sea que pase lo que pase porque él me devuelve el dinero de estas cosas como se percató usted de que en realidad ya él había tomado el dinero pues no voy yo solo di yo yo le di siento como 160 mil pesos 160 mil pesos un día en la revilla para comprar los hielos para comprar los hielos porque yo aquí una cotización solo día y mira cómpralo y en ese momento porque salida de la vida me llamaron y yo tuve que salir corriendo para trabajo y le dejé el dinero y él nunca lo compró ahí mismo en la revilla y él nunca lo compró se fue con el dinero porque yo después pedí a la revilla que me diera ese esa esa factura de eso y eso y nunca apareció porque nunca lo compró el sentido general cuando se le entregó 220 mil pesos en este reducción o no herrero si él es herrero y muy buen herrero él sabe trabajar bien pero es un estafador como se llama el raud y garcía garcía y yo lo que quiero es que la justicia en estos momentos no nos respalde para que personalmente entonces no haya gente que haga algo y se complique la situación sino que la que la justicia no nos pague a nosotros o sea que nos haga pagar lo que él no está pagando el nombre suyo alejandro mariano